No es posible importar el plano por contener referencias a dibujos no encontrados. Este es un error que sucede en Dialux Evo cuando trabajamos utilizando referencias externas. Y en este video les voy a enseñar a cómo solucionarlo. Buen día a todos, mi nombre es José Manuel. Actualmente trabajo como especialista en proyectos de ingeniería. Y me complace darles la bienvenida a otro video tutorial sobre Dialux Evo. Bien, para nosotros solucionar este error, primero debemos irnos al plano que necesitamos importar en AutoCAD, que lo podemos abrir desde Dialux Evo. Ok, nos encontramos en AutoCAD y comenzamos seleccionando la referencia. Seguidamente apretamos el clic derecho. Y luego, en este recuadro, hacemos clic en abrir referencia. Ahora, estamos en el plano de referencia del dibujo que importamos en Dialux Evo. Seleccionamos toda la arquitectura. Y la copiamos con un punto base. En este caso es el 00, el origen del plano. Espacio. Y listo. Regresamos al plano de proyecto. Apretamos control V. Y en especificar punto. Escribimos 0, 0, 0. Espacio. Y hemos copiado la arquitectura del plano. Entonces lo siguiente es en las referencias. Eliminar el plano que teníamos referenciado. Después de esto, hacemos clic en guardar. Y nos vamos a Dialux Evo. Para volver a importar el plano. Clic encargando plano. Definimos el origen. La rotación. La unidad de medida. Y ahora sí. Ya tenemos el mismo plano que daba error al comienzo. Importado en Dialux Evo. Entonces bueno. Ha sido todo por este tutorial. Y si quieren aprender a cómo comenzar un proyecto paso a paso en Dialux Evo. Los invito a que vean este video. También. No olviden que cualquier duda pueden dejarla en los comentarios. Tengan buen día. Y nos vemos en un próximo video.